El hecho de que el Papa Francisco en su primer discurso al llegar a Irlanda mencionara y reconociera los escándalos de abusos sexuales en el país y también el fracaso de la Iglesia Católica para abordar el problema es muy significativo. Y aún es más significativa tal vez la elección de sus palabras. Dijo que el abuso sexual es repugnante. También pidió que la Iglesia adopte medidas estrictas para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Pero estas palabras pueden no ser suficientes para quienes han sobrevivido a abusos aquí en Irlanda. Siempre han dicho que querían más actos que palabras y esto es probablemente lo que van a transmitirle al Papa cuando tengan la oportunidad de reunirse con él en privado. Un encuentro que se producirá en Dublín antes de que vuelva al Vaticano este domingo, señala en la capital irlandesa el enviado especial de Euronews, Claudio Lavanga.